qué tal chavalones como están nos encontramos en esta ocasión en la ciudad de beckersfield california en esta ocasión les traigo por ahí este vídeo va a ser que nos vamos a meter al car wash para que miren cómo trabajan los car wash acá en eeuu este vídeo lo hago con fitness para que la gente que vive allá en suramérica en méxico en nuestros lugares no sé si tengan la misma tecnología que tienen aquí pero bueno no es una tecnología que digan qué bárbaro pero así se maneja aquí en eeuu y nos vamos a proceder en este lugar pagas agarras tu membresía yo como ya la traigo aquí me dan pase libre entonces vamos a proceder entrar al túnel la membresía que yo tengo es de 20 dólares es la básica procedemos entrar túnel como pueden ver ahí hay una persona en frente de mí este es el spray en el jabón por aquí pueden ver va cayendo el jabón alrededor de todo el carro por ahí están los rodillos que tallan medio tallan miren ahí vienen los rodillos no sé si me pueden ver aquí estoy grabando con los lentes no estoy grabando con el teléfono me encontré estos lentes muy muy buenos y bueno me facilita me facilita el trabajo para para grabar para moverme con él con más libremente más libremente más libre un poco ruidoso pero bueno aquí estamos señores en el túnel de un car wash lavando este carrito como pueden ver el carro de enfrente me imagino que tiene el mismo la misma membresía que yo el básico 20 dólares y es lo que les hacen a los carros aquí bueno chavalones espero les guste si les guste ya saben suscríbanse al canal denle like por ahí nos vamos a la próxima de aquel lado ya puso el verde para que el carro que va enfrente pueda salir igual de este lado bueno chavalones espero les guste suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós bueno chavalones